Como en un partido de fútbol en el que los ánimos se calientan, los candidatos presidenciales arrancaron con los taches arriba. Ingrid Betancourt dejó con la boca abierta más de uno, dejando a un lado su tradicional tono sereno y enfilando baterías contra uno de los suyos, Alejandro Gaviria, de la coalición Centro Esperanza. Tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. Gaviria no dudó en contraatacar y se fue con toda la artillería. Es oportunismo y es hipocresía. Pero la cosa no paró ahí, Federico Gutiérrez se fue a un tome y dame con Rodolfo Hernández. Y los que más procesos tienen de corrupción, delitos graves, son los que más hablan de lucha contra corrupción, no les crean. Hernández también gambeteó. Yo no había visto más cínico que el doctor Gutiérrez. A los cinco minutos de haber fallado Hidroituango, salió a decir que era la naturaleza. Total, usted es un mentiroso, un farsano. Y al que también se le pusieron los cachetes colorados fue a Juan Manuel Galán, quien atravesó de lado a lado la cancha, lanzando acusaciones contra Gustavo Petro. Le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se le han puesto a Trump y a usted. Por favor. Es decir, Gustavo, yo no entiendo por qué usted se desfiguró en su esencia y en su liderazgo político. Y miren la defensa de Petro cuando el balón llegó al lado de su cancha. Una modernización agraria sobre la base de la democratización de la tierra. Su papá lo defendió y habló conmigo de eso. Con todo el perdón, me estoy defendiendo. Luego, ese liberalismo, ese, el de las banderas populares, no el desteñido, no el que terminó confabulado con la mafia. Francia Márquez también aprovechó para sacarse una espinita que parecía tener guardada desde hace rato contra Ingrid Betancourt. Yo le diría a Ingrid que la respete y todo, pero uno no puede venir simplemente cada cuatro años a hacer política. Pero como está pasando en el fútbol mundial, algunos jugadores están teniendo que aislar, como Óscar Iván Zuluaga. Pues luego del tiempo adicional, comunicó que había salido positivo.